¿Has escuchado la palabra biotecnología? Debes saber que si miras a tu alrededor encuentras la evidencia de ella porque está por todos lados. En el supermercado, en los cultivos, en los medicamentos que tomamos cuando estamos enfermos y en todos aquellos aspectos que mejoran nuestra calidad de vida. La biotecnología en general y las técnicas de modificación genética en particular se han convertido recientemente en noticia. Pero no olvidemos que este tipo de aplicaciones del conocimiento nos han acompañado desde tiempos antiguos y hoy en día disfrutamos de sus beneficios, que se los debemos a nuestros científicos e investigadores, quienes constantemente trabajan en mejores alternativas para el tratamiento de enfermedades, antivenenos, un mejor manejo del ambiente y una mayor producción con nuevas variedades agrícolas. La investigación biotecnológica en México es del más alto nivel. Nuestros científicos y tecnólogos tienen contacto estrecho con sus colegas de todo el mundo. Forman a nuestros investigadores y difunden su experiencia. Apoyemos esta gran labor que nos protege y mejora nuestra calidad de vida. Recuerda, la biotecnología te beneficia. 5 os